Sal de Aranda, joyel de la ribera, jardín que el duero baña el legendario La virgen de las viñas, relicario, busco de costajana en la ladera Tus hijos en porfía jubilosa, vides y espigas en unión lograda Cantan tus glorias, villa laureada, Aranda, prócer, siempre victoriosa Sal de Aranda, corazón de la ribera, afanosa la lucha y la canción Incansable y generosa de tu escudo, dos leones guardia haciendo el torreón De tu historia son blasones, de tu porvenir pregón Cantemos Aranda, que porfa una historia cubierta de gloria y de ilusión Cantemos Aranda, que avanza segura, por rutas de industria, progreso y grandeza A la nueva Aranda, que trabaje y crezca, viendo a su historia pasada y futura Salga aranda, joyer de la ribera, jardín que el duero baña el legendario La virgen de las viñas, relicario, busco de costajana en la ladera Tus hijos en porfía jubilosa, vides y espigas en unión lograda Cantan tus glorias, villa laureada, aranda, profer siempre victoriosa Aranda, aranda, siempre victoriosa Aranda, 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 siempre victoriosa ¡Suscríbete! ¡Gracias!